No hubiese gustado mucho que esté la Ministra de Educación presente. No estuvo la Ministra. No estuvo la Ministra y hubo varios planteamientos dirigidos directamente al tema de educación. Y lo único que se terminó concretando es solamente algo de las inquietudes en temas salariales y todo lo demás. Bien, ¿qué tema se abordó en cuanto a lo salarial? Porque había una postura en conjunto de la intersindical docente de plantear nuevamente un incremento hacia el gobierno. Claro, queríamos, desde la intersindical, queríamos que sigamos el lineamiento a nivel nación. Llamarle un tipo de anuncio al gobernador que nos dijo que se traería lo que sería agosto y septiembre para julio y agosto, el 8.8%. Sería adelantar el incremento. Adelantar el incremento un mes, al 8.08%. ¿Y esto ha conformado, digamos, en la reunión? Bueno, lo seguiremos tratando el día martes, el día martes a las 16 horas, en Casa de Gobierno.